Música Señor alcalde de la Villa de Avarán, querido gerente de la Diálogo, José Francisco, director de enfermería, de doctora médica, directora de gestión, compañeros y compañeras, y hoy la verdad es que es un privilegio y un honor estar aquí para celebrar este próximo quinto aniversario del Centro de Salud y de sus equipos de atención primaria. Para nosotros es un día emotivo y muy significativo y también es un momento de reflexión sobre el pasado, celebrar también el presente y mirar un poquito con esperanza el futuro. Hace 25 años, en 1999, el 27 de mayo, abrimos las puertas, una misión clara, la de mejorar la atención sanitaria a la población de Avarán. Teníamos de un modelo que se quedó obsoleto, teníamos de un sitio que era ya hoy, no sé cómo calificarlo, para nada se parece a esto. Y hubo un cambio de atención sanitaria, ya empezamos a hacer una atención en las tres esferas del ser humano, la médica, la social y la psicológica, cuando antes solamente hacíamos la médica. Se notó de infraestructura, se notó de informática, que no la conocíamos, siempre estuvimos escribiendo en la historia, con bolígrafos, recetas. De aquel entonces solamente quedamos cuatro personas que están presentes, María Amor, Pepe, Esther y yo. Y la verdad es que hay que reconocer el esfuerzo que hicieron esas personas que estuvieron con nosotros, algunos ya, desgraciadamente, no están. Creo que debemos de reconocerse lo cual que se ha sembrado, la semilla de lo que hoy es el centro de salud. Pero, más allá de las infraestructuras, más allá de la informática, más allá de todo eso, lo que nos define a nosotros como equipo de atención sanitaria, equipo de atención primaria, es la relación que tenemos con la comunidad. Nosotros hemos estado en momentos muy alegres. Acordaros que creo que han sido tres nacimientos que hemos atendido aquí y nos alegramos cuando se curan los pacientes, cuando se curan la herida. También hemos estado en momentos tristes, ¿no? En general, pero siempre hemos estado aquí. Ha habido un montón de cambios médicos y también las necesidades sanitarias de la población son cambiantes. También nos hemos adaptado, hemos mejorado, hemos crecido. Y como no, hemos tenido, pues, que hacerle frente a muchos momentos difíciles, con muchos obstáculos, como sabéis. Pero siempre lo hemos hecho juntos, como una familia, como lo que somos. Y eso es importante también, ¿no? Por eso yo quiero agradecer a mis compañeros y a mis compañeras desde, no voy a decir desde más arriba o más abajo, pero es que nosotros vamos en plan, todos somos iguales. Ya limpiadoras, el diferente de seguridad, enfermeros, pediatras, fisioterapia, matrona, dentista, higienista dental, somos todos iguales. Así es que, un reconocimiento por esta labor incansable, a veces no reconocida, pero que es tan importante para el pueblo de Abraham. ¿Cómo no vamos a mirar al futuro? Vamos a mirar al futuro también, comprometiéndonos a seguir mejorando, a seguir avanzando, a seguir haciendo lo que sabemos hacer. Estamos en la vanguardia de la atención sanitaria, médica y enfermera. Estamos en un centro de salud que es referente, que es un centro investigador, es un centro donde hemos formado y seguimos formando médicos y seguimos formando enfermeros y también administrativos. ¿Cómo no? Podía ser de otra forma. Juntos, hemos hecho algo especial, ¿no? Esto es obra nuestra, todo. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando. Yo creo que también es justo, porque ha sido así, reconocer la ayuda que hemos recibido, tanto del Ayuntamiento de Avarán como de la gerencia del Servicio Envolucionario de Salud, de la gerencia cuando se le ha pedido lo que tenía, nos lo han dado y espero que siga siendo así, como no puede ser de otra forma para mejorar la atención sanitaria. Bueno, pues espero que no se me olvide de decir nada más. Así es que, bueno, feliz 25 aniversario centro de salud y feliz 25 aniversario adictivo de atención. Gracias. Ahora tiene la palabra el gerente de área Juan de Dios Bueno, pues buenos días a todos, encantado de estar aquí, es un honor, bienvenido Jesús, un placer, gracias por tu colaboración siempre, querido Eduardo, muchísimas gracias por tu buena representación y a todos vosotros, a los compañeros que conozco y a los que no, pues encantado, es la parte más importante. Hoy aquí nos reúne no solamente el celebrar este casi, no, casi no, cuarto siglo de funcionamiento permanente del centro de salud de SIEFA como una institucional tan importante para la promoción de la salud, la curación y la prevención de las enfermedades, así como la investigación, como os ha comentado Eduardo, sino también y lo más importante para rendir homenaje a vosotros, a los profesionales que hacéis que esto sea posible. Es el capital y la parte más importante, empezando desde los médicos con su importante labor de curación, de preocupación por los demás y poder salvar tantas vidas que se han salvado en ese centro, así como la enfermería con esos cuidados tan innecesarios e imprescindibles, esa compasión y esos tratamientos que nos ofrecen y ese acompañamiento, así como el resto de compañeros desde matronas, trabajadoras sociales, odontólogos, fisioterapeutas, auxiliares administrativos, personal de la limpieza, claro que sí, seguridad, todos, empezando desde el principio hasta el final. Es un equipo de atención primaria y como desde alma también en los 1978 se tenía que trabajar como equipo multidisciplinar. Creo que lo hacéis muy bien en situaciones de difícil cobertura y de difícil gestión habéis estado ahí. Sé que vais a seguir estando y os quiero felicitar a todos vosotros y agradeceros tanto a vosotros como a los profesionales que ya han estado aquí en el pasado que han hecho que estemos en este punto también y hay que recordarlos. Por tanto, feliz 25 aniversario y que sigamos creciendo todos juntos. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias Eduardo Corrasco, coordinador del Centro de Salud de Avarán. Juan de Dios Cánovas, gerente del Área 9 de Salud. Como alcalde del municipio es un honor, un verdadero placer poder decir con la boca bien grande que tenemos un centro de salud que es referencia como antes indicaba Eduardo. Son 25 años en los que ha habido una transformación de la sociedad muy importante. Los servicios de cercanía como los que presta el Ayuntamiento siempre están mucho más vigilados. Hay un empoderamiento social, hay una tendencia a no valorar lo suficiente aquellos servicios que se prestan en cercanía y eso me lleva hoy en un día tan importante a reclamar, reivindicar el derecho, el respeto a los profesionales de la salud y por supuesto poner esa línea roja infranqueable de denunciar cualquier tipo de injerencia que pueda producirse en el peor de los casos las fatídicas agresiones que en ocasiones sufrir. Esto es muy importante porque la administración tiene que estar siempre cerca de otras administraciones en el caso de la administración local de la administración autonómica estamos colaborando de manera muy coordinada se han dado frutos de esa buena coordinación hace poco tiempo cuando hemos tenido un reto tan importante como superar una pandemia y lo hemos hecho juntos y lo hemos hecho de una manera excelente me atrevería decir aquí al menos en nuestro área de salud y es particularmente en la buena reconocer vuestra labor nunca será lo suficiente y de verdad invitaros a que sigáis dando ejemplo de profesionalidad en cada una de vuestras áreas por 25 años más y ojalá ojalá que en el presente y en el futuro se cuenten siempre con más medios y que el pueblo ya no la sociedad os respete como merece muchísimas gracias y me lo cuento aplausos Vamos a abrir esto, ¿eh? Una, dos, tres. Bueno, pues muchas gracias por venir, por asistir al teatro y ahora nosotros vamos a seguir trabajando. Bueno, puede ser de otra forma. Hasta dentro de otros veinticinco años.